BATALLAS EPICAS DE RAN MEXICANO VEN A CONTRA EL PEJEEE ¡COMIASER! Hey Andrés Manuel, tú vives a sombra mía Te despiertas en fracaso amargado cada día No me imagino esperar por otra oportunidad Ver mi victoria aplastante, yo sé que querías llorar Te paseas por México en tus Mercedes Benz Promoviendo tu partido, morena o peje on friends Eres un mesías bastardo que a mi izquierda dividido Por eso no conocen a ninguno en tu partido Tus obras por la gente no son más que populismo Que no te echen agua o te pasa lo que a guismo Llegué a ser admirado por México y el mundo Tú como el Cruz Azul siempre llegas en segundo Con tortas y refresco tengo a la gente comprada Ustedes traen a Bieber, yo tarjetas de Soriana Me he ganado a los difus y los tengo en la bolsa Ahora vivo en los pinos y la gaviota es mi esposa Hey Copetudo, solo miras mis dejectos He recorrido el país dando esperanza al pueblo Eres pura propaganda, tienes comprado en los medios Actor de Televisa, te preocupa más tu pelo Y es que tus cagadas ya me tienden hasta el gorro Te vuelves más viral que wherever tu morro Exaltan tu figura y eres una marioneta Escondes en tu alfombra a tu pobre esposa muerta Es deprimente, tu inglés la cagas cada día Eres un ignorante que no sabe geografía Pareces un primate y le temes al debate Aquí no habrá epate, yo te dejo en jaque mate Estás más maquillado que la reforma energética Aunque si lo pienso bien cuando has tenido ética Y es que para cagar pejor es un doble económetro Después de esta batalla iniciarás el peñanómetro Deja recordarte que tampoco hablas inglés Y antes de quejarte cuanto declaras al mes Logré el pacto por México y aprobar las reformas Tengo poco léxico, tú no respetas normas Homologaste el IVA jodiendo a los de frontera Tu presencia es ofensiva como tu gente ratera Eres pura portada y más gendeble que un alambre Eres más ineficiente que la cruzada contra el hambre Dicen que un pueblo tiene el gobierno que se merece Quien está lejos de ese anhelo te diré le apodan peje De nada te sirve construir otro aeropuerto Mientras en México digan a bien dos miles de muertos Ah ya, um, um, este, um, pinche peje Dije que ya tengo que rapear en contra tuya Hasta geme hace raro que no me calle la bulla Y es que no tengo que callarte chichalaca Mi gente hace más ruido que tus metros en Oaxaca Has copiado mis propuestas y al pueblo que las da Te mencionaría todas pero son 70 y más Por el poder que me concede la Virgen María No independice el país para ver tal porquería Y peña, mexicano es el grito de guerra Calla, que de Gortari eres tan solo una perra Te veo desde el cielo y me revuelco en la tumba Cada vez que dices patria el oído a mí me asumba Pon atención Andrés Manuel, no eres muy distinto a él Criticar los partidos como él que el cielo escupe En mis tiempos solo seguíamos a la Virgen de Guadalupe Tú, mientras un partido con tus votos le descuerdas Seguirás legitimando este sistema de mierda ¿Quién ganó? ¿Quién sigue? Tú eliges Batallas épicas de rap mexicano